¿Qué es el programa Compras Mi Perú? El programa en estos minutos ya finales porque esta semana quienes se movilizan en transporte privado han podido percatarse de que en la denominada línea amarilla, que es la vía de habitamiento, y en las carreteras Panamericana Norte, Sur, la Ramiro Prialet, carretera central y otras, los peajes han subido de precio. Hace tres años el peaje costaba un aproximado de tres soles, más o menos. Hoy tienes que pagar cinco soles setenta y en algunas empresas de transporte público también circulan por estas vías, tienen que pagar el peaje y obviamente el costo se traslada al pasajero, que es el que tiene que pagar más por el pasaje. Un colectivo denominado No Más Peajes Abusivos se encuentra realizando una serie de acciones. En estos momentos ellos también han ido al Congreso de la República para que se tomen medidas frente al abuso de estas empresas amparadas por la Municipalidad de Lima. Hay que decirlo. Hay toda una discusión respecto a la corrupción que hubo en la concesión tanto de línea amarilla como rutas de Lima y que son esas empresas las que finalmente nos están metiendo la mano al bolsillo. Brando Sarabia es abogado, es miembro del colectivo No Más Peajes Abusivos y se encuentra con nosotros para conversar respecto a qué medidas se están tomando ellos también en defensa de los usuarios y cómo se está actuando frente a esta situación. Doctor Sarabia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, cuéntenos, ¿cuáles son las primeras acciones que están tomando ustedes? ¿Cómo se forma este colectivo que entendemos es de reciente creación? ¿Y qué acciones están tomando de incidencia política frente a esta situación? A ver, nosotros tenemos dos frentes de lucha. El primer frente es el frente legal y el otro es el frente civil. En el frente legal presentamos una demanda de habeas corpus que en definitiva tenemos que conceptualizarnos en el tema que estos contratos están relacionados con grandes negociados, con grandes empresas y grandes intereses. Lo que ha sucedido es que el juez en primera instancia se ha prácticamente lavado las manos. Nosotros hemos apelado porque en efecto hay derechos constitucionales de interés público, principalmente el derecho de libre tránsito, que alberga derechos conexos como el derecho de los derechos económicos, los derechos de educación, que se vienen afectados directamente. Y el otro frente es el frente civil, que es lo que estamos haciendo con más ahínco estos últimos días, porque estamos convocando a toda la población a través de los medios de comunicación, a través de las redes, para que nos manifestemos en contra de esto. Porque realmente, como usted lo ha dicho, literalmente se están robando. Estamos hablando de alrededor de 20 o 25 peajes por más o menos 7.5 kilómetros de distancia. Por ejemplo, si usted se para en la vía evitamiento con el cruce de las palmeras, ese cruce de la molina, y va hacia el norte, ahí puede usted manejar 12 kilómetros y en 12 kilómetros pagar 3 peajes. Imagina, si estamos hablando de cada 10 cuadras grandes, 5 soles, ¿no? 10 cuadras más, 5 soles más, 15 soles solamente de ida y de linea, ¿no? Si usted va de Chorrillos al aeropuerto, paga 2 peajes. Ahora, la normativa internacional dice, en especial la VALOMC, es que los peajes deben estar regulados para empezar a 100 kilómetros fuera de la ciudad metropolitana. O sea, estamos hablando de los peajes que sirven para ingresar o salir de una ciudad. Pero acá nos están poniendo peajes dentro de Lima metropolitana. Entonces, eso desde ahí ya nada más tiene indicios de corrupción, deja mucho que desear, llama mucho la atención. Claro, eso llama la atención porque, por ejemplo, uno circula por la Panamericana Sur y va a salir hacia Chorrillos, hacia la zona de pantanos de Villa, y tanto para entrar a Chorrillos como para salir a Chorrillos, que es súper urbano, tienes que pagar 5 soles, 5 soles 70. Estamos hablando de gente que podría ir a trabajar, podría dejar a los niños al colegio, ahí se está afectando el derecho al trabajo, el derecho a la educación. ¿Cuántos transportistas, cuánta carga económica pasa por ahí, alimentos, ropa? Todo eso va directamente al precio de los consumidores. Entonces, realmente esto es un abuso. Acá tenemos empresas amarradas como OAS, Odebrecht, el gobierno de Castañeda, el gobierno de Villarano. Entonces, ya yendo un poco más al tema legal, acá hay dos puntos cruciales que dicen los contratos por medio de los cuales nosotros podemos atacarlos. Y es lo que somos varios abogados en que entonces estamos analizando. El primer punto es que dice que el precio de los peajes se ajusta conforme al incremento de la inflación. Desde ahí nomás llama mucho la atención porque no especifica un precio exacto, como quien dice, cada año voy a subir el 10% o cada año 20 céntimos o un solo. Si no, me ajusto al precio, al ratio de la inflación nacional. Entonces, si en el 2013 comenzamos con 3 soles y en el 2018 estamos hablando de 5 soles 70, eso significa que ha habido un aumento de alrededor del 90% del precio inicial. Que no va con el índice de inflación en los últimos 5 años. La inflación del Perú es posible entre el 2 al 3% anual, 2.5. O sea, no tenemos la inflación de Grecia, no tenemos la inflación de Venezuela, ni en ningún otro país con alta síntesis de inflación. Entonces, desde ahí nomás ya hay un incumplimiento contractual por parte de los concesionarios y además que permite, que están permitiendo los concedentes. Ahora, en esta situación, Landsat, que es una de las empresas que es concesionaria del sistema, en este caso de línea amarilla, ha recordado, entre comillas, a los usuarios que no pagar el peaje es un delito. Y que es una falta grave y que hay una serie de sanciones y que pueden ser arrestados. Hay casos de personas que se han negado a pagar el peaje porque consideran que es un costo abusivo y todo lo demás. Y algunas personas se las han llevado detenidas por esa situación. Ustedes en su página, en su fanpage, han señalado que tienen un equipo legal también a disposición de la gente que considera que no debe pagar ese tema. ¿Cómo funciona esa situación? Uno se puede transitar, llego al peaje y digo, no, no te voy a pagar porque es caro y déjame pasar. A ver, ¿cómo es la situación ahí? En principio debemos entender que, en efecto, un peaje bien llevado es una tasa que sirve para contribuir al municipio y para que se desarrolle una ciudad en particular. Pero, o sea, ese peaje sí, a priori, tiene el sentido de favorecer a la comunidad. Pero todo esto, todo este favorecimiento a la comunidad debe estar enmarcado dentro del principio de la razonabilidad. Es realmente irrazonable y exagerado, por no decir escandaloso, de que ya nos estén poniendo por cada 7.5 kilómetros en promedio un peaje. Entonces, eso ya no es interés público. Ahora, en efecto, si una persona se niega a esta favorita a pagar el peaje, realmente a meditar una sanción porque esos contratos no se han anulado. Y es lo que buscamos nosotros, anular estos contratos porque ya... Ese tema, y discúlpeme que me interrumpa, ese tema de la anulación de los contratos. Fue un caballito de batalla de varios candidatos a la alcaldía de Lima y decían, el primer día que yo llegue a la municipalidad voy a anular esos contratos y le voy a decir a esas empresas que se vayan a su país, que se vayan a su casa. ¿Es posible hacer una anulación así al día siguiente que yo llegue a la municipalidad? O sea, si a Jorge Muñoz mañana se le ocurre el 1 de enero decir, estos peajes ya no van más, se cierra el contrato, ¿no nos vamos a ganar un tremendo problema, un juicio, un pago, una indemnización que va a seguir saliendo del bolsillo de los limeños? No. A ver, en efecto, ahorita lo que solamente falta es voluntad política de, obviamente, el alcalde electo Muñoz. Porque hay una cláusula en particular que dice que si los contratos afectan al interés público, estos contratos puedan anularse. En ese sentido, sí cabe la posibilidad de que Muñoz se siente y tome la decisión fuerte de decidir, estos contratos no van más. En efecto, lo que va a pasar es que va a haber un arbitraje, pero es un arbitraje que se podría ganar en el CIADI o un arbitraje nacional, donde se elija. ¿Por qué? Porque existe un hecho fáctico de que en efecto se está vulnerando el interés nacional, el bien común, ¿no? Se está vulnerando el interés de la comunidad. Y si se llega a comprobar esto en el proceso legal que se está siguiendo del caso Lavallato, si se llega a comprobar que el origen de los contratos fueron corruptos, ¿esto va a poder beneficiar, en todo caso, la anulación de estos peajes? Por supuesto que sí. Porque se vendrían unos contratos con dolo, contratos con influencias, unos contratos totalmente... Ahora, no es necesario tampoco hacer una gran investigación. Uno percibe nada más que hay indicios de corrupción. Es más, ha habido un estudio de la Contraloría, un estudio de la Asesoría del Pueblo años atrás, donde se ha explicado esto. Entonces, realmente estamos en una situación ochornosa, ¿no? Por así decirlo, porque ya es tremendo y exagerado cómo nos están, literalmente, nos están robando nuestras caras, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos defendiendo. Eso es lo que nosotros llamamos a la población para que nos apoye. Estamos convocando una marcha. Creemos que el alcalde electo, ahorita, el primer punto en la agenda que debe tener el alcalde es este. O sea, hay peajes. Estamos pagando por cada peaje 5 soles, con un contrato que puede durar, que se le ha dado la concesión hasta 40 años. Estamos hablando de, en el 2049, que por cada peaje 30 soles y 20 peajes en la ciudad. Imagínate. Entonces, esto es el punto de partida. Si Muñoz ha ingresado con esa gran expectativa, porque lo han puesto como el candidato que va a solucionar los problemas, esperemos que también él y los miembros de Acción Popular tomen la decisión correcta. Acá solamente hay dos decisiones. No es tan difícil. Solamente, uno, el anulo de los contratos que legalmente sí va y hay cabida, o dos, estoy con la corrupción. No hay más. Finalmente, Brando, ¿cuándo va a realizarse esta marcha? Y quienes deseen, de alguna forma, conocer más de las actividades que está realizando el colectivo No Más Peajes Abusivos, ¿dónde los ubican? ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes? No Más Peajes Abusivos nos encontramos en Avenida César Vallejo 484, en Lince. Nos siguen en Facebook, en Twitter. Estamos con bastante movida por los medios. Y además, estamos convocando una marcha para este sábado. Ese sábado. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Desde el cruce de evitamiento con palmeras. ¿A partir de qué hora va a ser la movilización? En la mañana, a partir de las ocho de la mañana. Muy bien. Entonces, estaremos atentos a esta movilización. Fue Brando Saravia, miembro del colectivo No Más Peajes Abusivos. Eso, nosotros aquí en Espacio Libre le agradecemos por su presencia. Y aprovechemos estos minutos finales ya antes de la despedida, ya que estamos hablando del tema de peajes y estamos hablando de administraciones municipales. Hablamos de corrupción, hablamos de transparencia, porque queremos enseñarles algo. Miren en redes sociales quién se ha animado a hablar. No sé si Switcher me ayuda. Se animó a hablar. Lucho Informa, Alcalde de Lima, Lucho Castañeda. Nuestros clubes zonales son de espacio donde se promueve el deporte y bla, 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 bla. Faltando dos meses para terminar su gestión, el alcalde de Lima ha decidido iniciar recién una serie de transmisiones en vivo. Él, como un presentador aquí, como quien les habla. Lo podemos traer cuando termine la gestión, más bien, para ver si puede venir a hacer un programa acá Luchito Castañeda. Porque lo he estado viendo y tiene pasta. Ha hablado, ha hablado Luis Castañeda, ha hablado sobre los parques zonales, ha hablado sobre las últimas acciones. Obviamente quienes estamos bloqueados no podemos hacerle preguntas del tipo qué pasa con los puentes de la vía expresa, qué pasa con el bypass que se está agrietando, cuándo van a arreglar el puente de solidaridad que se desplomó. Pero resulta llamativo que un personaje que ha estado cuestionado durante estos cuatro años por el silencio, por la falta de transparencia, por el oscurantismo, haya decidido finalmente salir. Pueden volver a poner la imagen, por favor, en Switcher para verlo a Luchito como un presentador de televisión. Ahí está Luchito con su escenario, su pantalla. Una iniciativa interesante que debió haber sido hecha desde el primer día, señor Castañeda, que usted ingresó a la gestión pública como alcalde de Lima. Que le informe a los ciudadanos lo que hace, lo que no hace y lo que está por hacer. Y cómo es que maneja la plata de nosotros y cómo es que va a resolver este asunto del peaje. Porque ustedes han dicho que no autorizaron a la empresa, pues la empresa hace lo que quiera con ustedes, pues señores, de la Municipalidad de Lima. Ojalá que huyentos nuevos caigan por la municipalidad y mejore esta situación. Ojalá, de verdad, en beneficio de Lima. Nosotros, digamos, al final del programa les agradecemos por estar con nosotros. Ya saben que pueden ver este programa más adelante cuando ya esté colgado en el fanpage de UCI Noticias. También en el Twitter nos encuentran como UCI Noticias. Y a través de Espacio Libre en Facebook y en Twitter pueden conocer también las últimas informaciones, los destapes y todo lo que viene ocurriendo a nivel de la situación coyuntural. Tenemos documentos, tenemos declaraciones de la gente que está en este momento en el ojo de la noticia. Agradecerle a todo el equipo de UCI Noticias, a Freddy Cárdenas en la producción, Javier Salazar en el manejo de cámaras y a nuestros compañeros también que se encuentran en Switcher a esta hora por acompañarnos y permitirnos llegar hasta sus hogares. Un servidor, Francisco Pérez García, se despide de ustedes hasta el próximo martes, 10 de la mañana, UCI Noticias, Vez Cable. Estamos por todos lados. Chau.